Este video va a ser corto ¿Por qué? No sé si me dice de corto Bueno Me peleé con Leticia Hola Me peleé con Leticia Primero, un saludo Saludo a mi compañero Alimentado Cristiano Y Santiago que me apoyaron cuando estaba triste Cuando me peleé con Leticia Por eso Muchas gracias Quiero mucho Gracias por apoyarme Leticia Te voy a pedir Mucho llanto No me quiero No me quieres Voy a exportar Ahora mírame en cara Y escucha No te voy a hacer así Espero que Me eduques a tu amiga Que no me digan cosas feas No las quiero repetir Voy a repetir Me dijo Alejate Leticia Me dijo Leticia me dijo Que se quiere burlar de vos Me dijo Digo Alejate Leticia Alejate Alejate En serio Alejate No te quiero ver cerca Que se que me quiera Yo Ahí voy Quiero contar Más ¿por qué? Te voy a ayudar Gracias por ver el video.